Y una de las tareas que también quiero agradecerles al IDEAM, directora, porque en recién empezado nuestro gobierno con el IDEAM, pusimos en marcha un COMPES, que es el COMPES de adaptación frente a los fenómenos hidroclimatológicos en el país. Eso nos ha permitido atender a tiempo y con la unidad de gestión del riesgo de desastres poder identificar dónde tenemos mayores vulnerabilidades. Ese es otro gran ejemplo.